Saludos amigos, sean bienvenidos a la sección Animes App, donde hablaremos de anime y Star Wars. Hoy les traemos, Sengen Hingling y Ogyu, los cazadores más despiadados de Haunter X Haunter. Pónganse cómodos y disfruten el video. La saga Haunter X Haunter, o Haunter Haunter, como quieran llamarle, es uno de los animes más interesantes que han existido. Sin embargo, dado su poco desempeño en transmitirse en distintas partes del mundo, lo han dejado como uno de los menos conocidos, un tanto similar a Full Metal Alchemist. Sin embargo, eso no ha evitado que se le creen historias independientes oficiales en otros medios como lo son los videojuegos, de los cuales son bastante desconocidos y extraños por el tema de su jugabilidad, rompiendo bastante el molde a lo habitual de los géneros existidos en el momento. Claro, algunos solo eran una especie de guía interactiva, es decir, nada de jugabilidad, solo era tener acceso a información exclusiva para ese entonces. Así es, los personajes de los que hablaremos hoy pertenecen a uno de esos tantos videojuegos. Uno apareció en más, portando una historia bastante interesante, casi digna de la obra original. Porque, aunque no lo parece, tiene una excelente historia muy bien pulida. Hay algunos defectos, pero de eso hablaremos más adelante, como siempre, perdonen el rey eruto, pero era necesario aclarar ello. Y ahora sí, empecemos con Seijin. Bueno, de cierto modo empezaremos con ambos. Seijin, era un cazador bastante talentoso, no obstante, tenía un peculiar defecto. Era bastante conspirador y desconfiado, síntomas de psicopatía. No se sabe cómo alguien así llegó a ser cazador, y no cualquiera, uno de los mejores. Incluso se dice que era bastante respetado. Sin embargo, su actitud era un gran problema, lo cual lo llevó a matar a todos los examinadores para la fase 3 del examen 282 para cazadores. No se da a entender con exactitud cuál fue el detonante de tal acción. Si bien era alguien inestable, no desataba su ira así de la nada. Porque era inestable, no loco. Algo en los aspirantes lo debió hacer estallar. Por desgracia, son detalles que los juegos no explican bien. Dado a ese peculiar detalle, aunque sean personajes importantes, no tendrán su atención de vida por ser exclusivos de videojuegos. Luego de tan violento acto, al parecer, su única reprimenda fue haber perdido su licencia como cazador. En realidad, sí lo arrestaron, pero no se sabe cuánto tiempo o si escapó. El punto es que, luego de cierto tiempo, se entera de la existencia de un mágico lugar como no había otro, y en el cual podía aumentar el nivel de su aura a proporciones inimaginables, o eso se da a entender. Tal lugar lleva el nombre de Dragonbane, una fuente de aura bastante peculiar. Esta se encontraba en las ruinas del Bosque de los Lobos, en efecto, una ubicación exclusiva del juego. En este punto de la historia, otro personaje exclusivo del videojuego entra en escena, con el fin de proteger aquellas ruinas misteriosas. Ella era Romaria, agente de la oficina ambiental de Midoni, y para una mejor planificación, ella contrata a un cazador, quien era nada más y menos que Ponsu. Su travesía comienza, y tras ser acorralada por unos sujetos con los cuales no pudieron razonar, y cuando Ponsu iba a disponerse a deshacerse de ellos, Gon y Killua llegan al lugar, deshaciéndose de aquellos hombres de los quienes se desconocía qué hacían allí, y sobre todo, quién los mandó. Lo único que era claro era su conocimiento acerca de lo que había más allá de las ruinas. Con los bandidos fuera de foco, Romaria agradece a los protagonistas, dando comienzo con las debidas presentaciones, dando inicio a la aventura. Gon junto a otros cazadores más se adentran a la investigación de las ruinas, dando comienzo a los problemas, cuando son atacados por más individuos, solo que estos, a diferencia de los primeros, pertenecían a una especie de organización. Y con otro conflicto más resuelto, Gon advierte que posiblemente los primeros agresores estaban conectados con dicha organización. Romaria y los otros cazadores concuerdan en ello, sin embargo, no pueden avanzar mucho, ya que en medio de todos se encuentran con Sabaki, otro personaje exclusivo del juego. Este estaba en compañía de Hisoka, quien estaba demasiado aferrado a quitarlos del medio, con una actitud bastante incontrolable por así llamarlo, indicando que sabía del secreto entre las ruinas. El equipo inmediatamente dedujo ello, y volviendo a fallar en la investigación, la cual consistía en encontrar el misterio que está atrayendo a tanta gente, con ese tipo de ambiciones malvadas a las ruinas. Y por si se lo preguntan, ¿por qué Romaria no contrató a cazadores más avanzados? Pues bueno, en resumen es por Avara, en palabras de ella misma es más barato contratar a novatos en lugar de profesionales. Posteriormente, el equipo ve obstaculizada su investigación una vez más, por más ataques de la organización Segin. No obstante, ese no fue el inconveniente, ya que Kurapika detiene la investigación, ya que él conoce una extraña mansión abandonada cerca de donde está. El equipo no lo duda y se dirige a investigarlas, descubriendo al líder de la organización, Segin. Así como sus planes referentes al uso del dragón Bane, el cual consta en usarlo para amplificar su aura mediante el ki, aunque también se indica que el dragón Bane puede servir para mucho más que eso. Ya que de cierto modo se relaciona con el Feng Shui, una antigua práctica china capaz de armonizar el cuerpo y el alma. Esto mediante fuerzas energéticas provenientes de la naturaleza, agua, tierra, fuego y aire. También nos dan a entender indirectamente ser algo más peligroso o beneficioso dependiendo de quien lo use y que tan altos sean sus conocimientos sobre el dragón Bane. Y si, aquí se lleva a cabo otra pelea definitiva en contra de Segin. Sin embargo, no es Gon quien lo derrota, en su lugar, Hisoka es su adversario y encargado de derrotarlo. O al menos, eso parecía, en si la historia es algo confusa, más adelante detallaremos eso. Luego de la excursión a la mansión donde nuevamente se encuentran con Sabaki, a quien deciden llevarse a su aeronave, posiblemente con el fin de que le revele información. Sin embargo, todo sale mal y apenas le quitaron la vista por escasos momentos, Sabaki destruyó uno de los motores de la nave provocando el colapso de la misma. Gon con el fin de darles tiempo de escapar y evitar que Sabaki haga algo aún peor se enfrenta a él mientras los demás se preparan para irse de la nave. El enfrentamiento fue breve, con Sabaki escapando y al parecer recapacitando. Posteriormente, con la situación aún más fija sobre Segin y su objetivo con el dragón Bane, Gon y Killua deciden adentrarse nuevamente en el bosque. Siendo aquí donde el segundo personaje del tema del video entra en acción, él era Ogyu. Un cazador de una extraña variante, Card Counter, al parecer, es el único en su tipo. Él se encontraba buscando las cartas adviento de la diosa. Al ser reunida, se puede pedir un deseo a la misma diosa. En efecto, en su camino se tropieza con Gon, y aún cuando él no estaba buscando a Segin, acepta brindarle su ayuda. Donde, por un inesperado cambio de papeles, Sabaki, quien al parecer estaba siendo controlado, se les une en búsqueda de las cartas. Oh sí, una de las cartas las poseía Segin. Y no, no andaba muerto, andaba buscando las cartas adviento. Killua y Ogyu son los encargados de derrotarlo, esta vez reuniendo las cinco cartas, y así invocando al invencible Exodia. No, esperen, ese es de otro anime. Llamando a la diosa capaz de cumplir cualquier deseo, asombrando a todos a su alrededor al ver a la gran deidad. Y con Ogyu pidiendo su deseo. Y su deseo fue, volver a viajar por el mundo en búsqueda de las cinco cartas adviento de la diosa. ¿Pero qué? Ese fue el deseo de Ogyu, un deseo bastante inentendible por muchos y criticado por otros, pero a continuación explicaremos ello. En resumen, así termina la historia de Sengin y Ogyu, donde se sellaron la entrada a las ruinas y al bosque lobos, para que nadie pudiera llegar a él durante el juego Altar Dragon Vine. Bueno, la historia terminó con la pelea final entre Gonk y Sabaki, donde nos dan a entender que Sabaki recapacitó, o mejor dicho, se sasukizó. Una historia muy interesante, pero mal empleada. Si bien los personajes están bien desarrollados, le faltó algo más de ese toque característico, que es único en Haunter X Haunter. Los personajes fueron medianamente mal manejados, principalmente al rápido avance del juego. Del mismo modo, su avance es confuso, no sirviendo de mucho, pero dejemos a un lado eso. Esto no es una review del juego. No obstante, si era necesario aclararlo, para terminar, diremos algunas curiosidades de Seijin y Ogyu. No se sabe cuál es la característica principal de ataque, o mejor dicho, el tipo de estilo y técnicas principales. Él usa esferas de poder moradas para infligir daño, del mismo modo, pero en mayor medida arroja varias bolas de poder amarillas. No se sabe cuál técnica es más fuerte, porque varía el daño causado al jugador de determinado poder. También se desconocen sus nombres, no se sabe si era por lo poco que pudo estar con el Dragon Vay, pero posee un ataque mediante el cual genera cuatro pilares de poder alrededor, capaces de generar gran daño. Su tipo de NEM es desconocido, al día de hoy no hay respuesta oficial. Muchos tratan de suponer cuál es su tipo, pero nadie da una respuesta clara, y las pocas convenientes no coinciden del todo. A pesar de ser alguien inestable, se comporta como el típico villano de película de acción en casi toda la trama, contradiciendo su descripción como alguien inestable y conspirador. Tal vez cambió en el lapso de tiempo, o posiblemente se les pasó a los desarrolladores del juego. Se dice que Togashi, creador de Haunter X Haunter, influyó en la creación de Seiji. Dada su similitud con otro peculiar personaje, pero esto es solo un rumor. Se llegó a pensar que tenía vínculos con la familia Sid Soldin, no se sabe cuán fuerte es realmente, dado a darse a entender indirectamente que fue vencido por confiarse de más. Solo sabemos que en su momento, antes de ser revocado como cazador, fue considerado uno de los más fuertes. En cuanto a Ogyu, también se desconoce su tipo de NEM, y a pesar de ser acto de presencia en otros videojuegos, su NEM aún sigue en duda. A pesar de haber derrotado a Seiji, todo indica que no es tan poderoso, ya que algunas supuestas fuentes dicen que fue añadido de última hora. Cosa que podríamos tomar como verdad, ya que su participación en el juego es un capítulo independiente a la historia, que como mencionamos, termina con Sabaki retirándose de la pelea contra Gong. Las 5 cartas de la diosa, aparte de hacer referencia a Exodia el Prohibido, también hace guiño a Shenlong. Con la peculiar diferencia de no saber cuáles son los límites de la diosa para pedir deseos, o mejor dicho, sus limitantes. Por si ya se dieron cuenta, su peinado no es lo único relacionado a Yu-Gi-Oh!, aparte de las cartas, su nombre es casi Yu-Gi-Oh!, escrito al revés. Si no mal recuerdo, podríamos decir que es un anagrama del nombre, claro, falta la H, pero en otros juegos de la saga se le agrega. Otra de las razones que apuntan a no ser tan fuerte, es por no haber peleado directamente con Seiji, a causa de haber luchado contra una especie de reanimación de él, controlado por Amane, otro socio de Seiji. Lo sabemos, bastante confuso e incluso incoherente, eso se entiende, pues es un videojuego. Y no confundan, no quiere decir que todo videojuego de anime sea malo, la mayoría son bastante buenos, demostrando que pueden crear historias originales dignas de la obra original. Y no, el título no es Clint Bay, en verdad de ambos personajes, bueno, más Seiji, se anuncian como haunters poderosos. Por parte de Ogyu, a pesar de que se desconoce su fuerza, al igual que Seiji, este no es reconocido como alguien tan fuerte. A él se le suele señalar más por su habilidad que por su fuerza. Y así terminamos el video de hoy amigos, esperamos haya sido de su agrado, nos vemos en el siguiente Anime Zap, hasta la próxima.